This is the party monster, clap your hands if you want it harder Expect me nigga like you expect Jesus to come back, expect me nigga, I'm coming Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, el número 2 en este caso Ya veis que le hemos pegado un cambio, un ligero y apreciable cambio a nuestro querido Franklin Le he dejado un poquito de barba y le he puesto unas trenzas simplemente por cambiarlo un poco, por customizarlo Voy a ir cambiando poco a poco, lo de la barba no me acaba de convencer mucho Pero me apetecía eso, darle un poquito de cambio y lo he dicho, ahora tiene pinta más de matón que otra cosa Antes parecía un poco más niño bueno y ahora da miedo de meterse con él Pero bueno, lo he dicho, he estado dando unas vueltas por la ciudad y tal Por lo que, bueno, he descubierto alguna que otra cosilla Pero nada, ya habéis visto que me he tenido que curar ahora mismo, he cogido el botiquín Y se me ha curado la barrita verde que había abajo a la izquierda Puesto que al atracar una tienda he recibido un par de disparos Y bueno, pues una cosa lleva a la otra En fin, cosas que pasan Bueno, lo importante, nuestro jefe nos ha llamado hace un rato No quería haber cogido la llamada pero en un error le do sin querer al botón de coger el teléfono No he dicho nada importante, simplemente que fuésemos a... Uy, que alto está esto, coño Simplemente que fuésemos a... Ahí va, lo siento amiga, no te he visto No te he visto, lo siento, lo siento colega Que fuésemos a la tienda a por trabajo Así que habrá que ir hacia la S Que es donde se supone que está la tienda de Simeon ¿Está lejos? Pregunto Bueno, no sé si el select es el mapa o algo, no me he fijado Bueno, el mapa parece que hay aquí Hasta aquí al lado, vale Luego si estuviese lejos hacía un corte o algo Y ya está Tendré que encontrar una radio que me guste Porque no me acuerdo cuáles eran las radios en su día de los Santos Un poco que eran similares Pero había unas que me gustaban, otras que no Habrá que pillarle el truquillo Bueno, a ver qué me quiere nuestro amigo Nico Bellic Me recuerda mucho a Nico Bellic ¿Qué cojones es esta música, tío? Por favor Hemos llegado a la India y no me he enterado ¿Por dónde se entra? Por aquí, Servicing Por ahí atrás, supongo Sí, efectivamente No sé por qué no corre Por aquí dentro no podremos correr Tenemos que ir andando Porque el señorito le apetece A ver qué pasa con nuestro jefe So good to see you So good Hold me Yeah, look, man Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you That you are employee of the month Huh? Anyway, congratulations It wasn't easy picking a winner Yeah, me, Lamar Your nephew Sachi with the Twitch Look, man, it's been a real honor, homie But I gotta move forward in my life It seems like all I do is let people tell me what to do And I do it and nothing changes I tell you what, my boy You tell me exactly what you want And I will very carefully explain to you why it cannot be What? Today is repossessing vehicles That fools have purchased at exorbitant interest rates But tomorrow Together I never had a black son But if I did, I want him to be just like you No, no, niggas Ah, 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 ah What's up, sweetie? What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded employee of the month Oh Oh, Lamar no one has to gracia Man, we both being fucked with, dog Man, knock it off, man, for real After all the motherfucking work I put in, man Man, fuck this employee of the machine, homie I'm sitting up here trying to get a... I mean, fuck this employee of the month, shit, man When there's some shit to be won, goddammit, I want it I don't give a fuck what it is You know what I'm talking about? I take no prisoners I go hard doing this shit Big dog Big nuts When names is on the motherfucking board I want to see my name at the top of that motherfucking Next to it, it needs to say Winner Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon What about today? I demand a retrial Today is nothing Just a bike Hasn't made a payment at all Some kid at Vespucci Beach His name is Esteban Jimenez Is he in a gang? Curiously enough I did not inquire when he bought the bike We got work to do What the fuck is wrong with you, man? Voy a por una arma Digo yo que si vamos a hacer cosas peligrosas con bandas Blindajes corporales, hombre, también estaría bien Pero yo prefiero armas, ¿no? Pistola 350 No tengo dinero Todo por el puto peinado Que me ha costado 200 El puto peinado me ha costado 150 esto El pelo Y 50 la barba 200 me ha costado todo Si tuviese esos 200 podría comprar una puta pistola Pero Como no es el caso Es que antes muerto que sencillo Esto es así ¡Hala! Pues nada Y como robar una tienda ¿Esto se puede comprar? Parte desde arriba Bueno, no voy a gastarme dinero en estas cosas, ¿no? Porque hay que ahorrar para la pistolita Pues no me hace mucha gracia ir a... ¿Dónde coño estaba aquel coche? Bueno Ir a robar a un tío que puede estar en una banda Hombre, si lo dices porque está en una banda Esto es así de simple Móntate la mar, hijo Oye ¿Por qué tengo el coche rayado, tío? ¿Tan mal he conducido antes? Joder Yo juraría no haber cogido Bueno, no he cogido el coche cuando he ido por mi cuenta Bueno, se van contando cosas ahí la madre y el otro Que no es tampoco demasiado importante ¿Está muy lejos? Joder, en serio tengo que esperar a que cargue cada vez el puto mapa Bueno, está aquí al lado relativamente Unas cuantas calles Que en un momentito se hace Vale, ya estamos llegando Estamos aquí al lado He cortado porque no dicen tampoco nada de importante Simplemente la mar... Bueno, Franklin le ha pedido a la mar Que se tome las cosas con calma Y que no la monte No la lie Así que veamos qué pasa Si la mar la lía o no la lía De todas formas Estamos en un barrio Parece pandillero, sí Sigue a la mar Yo te sigo a la mar ¿Por qué? ¿Por qué la mar tú sabes el camino y yo no? Bueno Antes de que tú estuvieses programado Yo iba a trepar a verjas Para robar bicis El amar Así que no me vengas con tontería Bueno, al menos ha portado la mar Y no le ha partido la boca Sino simplemente lo ha dejado en el suelo ¿Qué pasa, brothers? Tenían pinta muy de brothers esos La mar, por favor Podemos ir a otro ritmo Que no sea pisando huevos Pregunto O así te metes un poco de prisa Tenemos que encontrar una moto ¿Dónde está la moto? No, pero aquí motos ¿Estarán en algún garaje de estos? ¿O por ahí? Buscan los garajes Yo sabía yo Que había que buscar ¿Y qué? ¿Tenemos que forzarlos? ¿O cómo va esto? ¿O están abiertos? No Esto no tiene pinta No ¿En serio el último? Joder, Nacho Qué puta mala suerte tengo Sí, claro Evidentemente Ahora que lo pienso O sea Si es un niño rico Ha dicho Y aquí pone que hay cámaras y tal Sería un poco De lógica Oh, mierda Vienen por ahí unos tíos Aquí no hay moto Es verdad Bueno, 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 bueno La mar La mar, hijo Se tengo un poco de las manos ¿No? ¿No crees? Yo creo que no había Bueno, pues nada A darle candela Ay, mierda No me voy Vale Pues en ti te he dado Venga, muérete ya Coño O sea, dos hostias En el pecho Para que se mueran Una en la cabeza Para que mueran También, supongo Cuidado 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 Que me han disparado Por ahí Me hacen daño Eh, eh, eh Franklin 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 No contaba con que ese fuego Joder, macho Tampoco había tanto fuego Como para que me afectase Digo yo Vamos a otra cobertura Ay, ay, ay Vale Vale Hostia, voy perdiendo coberturas Tú, que fuerte, ¿no? El puto Cubo Ese hilo de gasolina Donde va Va a explotar ese Efectivamente A ver, hay uno arriba Que no le he dado antes Porque sois gilipollas Y que tengo que darle ahora Ahí estamos Sí, respiro, colega Sí, sí, respiro Me he quemado Pero respiro No, yo al fuego ya No me acerco, eh Yo con cuidado Míralo Hijo puta Rápido Corre Franklin, por favor Si te hacen daño Durante unos instantes Vale, o sea Que cuando me baja el 50% Tenemos un periodo de gracia Por así Venga Lamar Lamar, por el amor de Dios Móntate Dios mío Que me ha tocado El amigo tonto Ahora he echado la bronca Franklin a Lamar Por haber matado a todo el mundo Es que es normal Es que no sé por qué coño Te lias ahí a tiros con la UCI Con una panda de pandilleros Valga la redundancia Unos pandilleros mexicanos Y vas ahí te lias a hostias Es que no es ni medio normal Pero bueno Como mola esto de volarnos en el aire En los coches ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me he pasado Tiene uno para apuntar L1 para disparar un arma Uf, esto va a ser complicado Porque la conducción No es que se me está dando Muy... Ay, ay, ay ¿Y si lo tiro de la moto Y hacemos antes? Digo yo Bueno, también me sirve Venga Voy, 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 voy Bueno, la moto no está mal Eh... Estéticas de conducción Se pueden aumentar Alcanzando velocidades máximas Evitando choques por los pelos Haciendo caballitos Y aterrizando sobre las cuatro ruedas Para dar saltos A tratar saltos Vale Tengo que dar la vuelta Colega Vale, lo típico O sea, cuanto más conduces Y cuanto más pones al límite Tus habilidades de conducción Mejor conducirás Lo cual es lógico Está muy lejos Donde tenemos que ir 1,74 kilómetros No controlo todavía las distancias Ah, está aquí al lado parece, ¿no? No estamos tardando mucho en movernos O no sé No Nada, que coges un poco de velocidad Esto Llegamos en un santiamen Los controles de los coches son Raretes, ¿eh? Bueno, no raretes Es que lo veo como muy, muy, muy arcade No recuerdo GTA IV tan arcade De hecho, ahora mismo Mientras estaba renderizando el anterior vídeo Comentaba justamente por Twitter Lo mismo Black De Optic SP Que lo está jugando también ahora mismo Y que le parece raro de cojones El control Que no lo recuerda así tampoco Y que le cuesta manejarlo Lo cual es curioso Porque yo no soy muy de juegos de conducción Pero él sí, por ejemplo No sé Yo no lo recordaba así Por aquí no era Da igual Da igual No, no, da igual Un salto, vale Los típicos saltos De todo GTA Eso ya lo haré por mi cuenta Me imagino No creo que haga vídeos de ese tema Parecería absurdo Sí El tema de hacer caballitos ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no haces caballitos? Si lo estoy dando para atrás Habrá que hacerlo con más aceleración Me imagino Por aquí El lavado de coches La sangre es pache Claro que sí No se le va a hacer caballitos De un hombre muerto Un gran caballito Y no nos vamos a hacer nada Voy a mantener a esta mierda Por mí Dile a Simeon que no podíamos recuperar Se le va, ¿eh? Qué hijo puta Y me mete a mí en el embolado ¿Sabes? Qué hijo puta Bronze 50% Tiempo de misión 12 Tiro vas a la cabeza 1 O sea que cuanto más precisión Más esto Bueno, pues ya siento Esto no es una guía De cómo hacerlo perfecto Ni muchísimo menos Esto es yo Jugando al juego Y ya está Pasándomelo bien Puedes encontrar con Stenium Extraños y locos Por todo San Andreas En... Ah, me había saltado algo Extraños y locos Por todo San Andreas ¿Qué coño sale ahí Delante de mi casa? Porque esto es mi casa Se supone Efectivamente La verdad Ya. Dej. Ya. Ya está Loz en el coche vale me dejo el coche en el otro lado tanisha así que me sabrá saltar paredes y la tonya no sé por qué dice tanisha tonya como coño te llames para te voy a meterme en mi casa contra por esta puerta no un segundito un segundito que meta en mi casa y que me cubre con el botiquín que habrá en el baño me imagino que habrá reaparecido el botiquín del baño de baño me salta el baño que te calles pesada el puto típico personaje que hace más que dar por así que me tanisha dime que puede saltar eso verdad sí bien muy bien tanisha muy bien ala vámonos en mi coche que para algo tengo un buga bueno tío para algo lo tengo tan isa no es por el motivo tan isa cuando estonia hostia estonia quita coño está aquí al lado a 400 metros no voy ni a cortar porque si no luego al final me complico más la existencia y mismo para un poquito pronto que no controla todavía bien esto puedo entrar o no puedo entrar no puedo entrar aquí tampoco a este sí me voy a coger una grúa me imagino que trabajar como un gruista hola o es alguna misión en plan especial no sé la tónia cuéntame qué tenemos que hacer madre mía esto sí que está un poquito lejos no o no lo sé yo voy a recoger un coche vamos a ver esta primera misión me huele a mí que esto va a ser en plan de repetir esta misión varias veces o en plan coge la grúa y coge tal coche no sé dónde luego otro coche en tal sitio tiene una misión que se puede repetir por lo que vamos a hacer esta y ya veré qué pasa luego igual me equivoco no lo sé igual me equivoco pero tiene toda la pinta de que es eso no lo sé por qué me pita deja de pitarme coñe qué qué y y esto no esto es todo es que tampoco es tan complicado me imagino efectivamente me imagino que esto será en plan una misión que luego puedes hacer más de este tipo o algo así quiero pensar porque si no, no le dio mucho sentido para sacarte unas pelillas, unos dineros o algo. Pesada eres, Tony, a coño. Tan lejos he venido, joder, no te he cuidado con el coche, hostia. Pues vamos a dejar este coche aquí y seguiremos con la historia principal, o al menos ese es mi objetivo. Cuando un vehículo está enganchado solo puedes subir y bajar el brazo de la grúa cuando esté parada, ¿no? Si bien, vale, si me da igual. Mirado, ¿eh? Mierda. ¿Dónde hay que dejarlo? Ah, hay que dejarlo ahí. Ya destruido el problema, ¿no? Mierda. No sé por qué está roto, si yo no lo he roto, pero bueno. Yo, yo, yo como gruista no podría ganarme la vida. Vale, me sirve. Pues tiene toda la pinta de que esto es en plan nuevo contacto, Tony. Superada, ahora me dirá, oro, oro, oro. Cuidado. ¿Oro? ¿En serio? ¿Lo mal que lo he hecho? Madre mía. Pues, Tony, yo no quiero saber mucho más de ti. Me imagino que... Tendré que llamarte si quiero dinero extra o algo así, supongo eso. Vale, muy bien. Hasta luego, amiga. Hasta luego. Pesada la puta toda mía, coño. Lo que raja, la jodida. Lamar. Stretch, va a salir colega Stretch. Su condena ha terminado. Ya vamos, tío. Nuevo mensaje de texto. ¿Cómo coño le llamo? ¿Puedo llamarle de alguna forma o algo? Marcando, a ver qué me cuenta. O si me coge, ¿sabes? Que igual no me coge. Pues nada. Me parece a mí que no va a cogerme. Efectivamente. Coño, me acabas de mandar un puto mensaje. No puede ser. Así que... Ahí va. Quería dar la vuelta. Porque me lo he saltado. Ahora, toma. Venga, más golpes. Porque soy así de chulo. A ver. Por un lado deberíamos hacer las misiones de Simeón. Que esta es la S que está apuntando hacia ella. Pero esta F me acaba de salir. Y siento curiosidad. ¿En serio? ¿En serio? Ese golpe... Es un poco absurdo, ¿no? Bueno. A ver qué... ¿Qué es esta F? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avance esto? Ahora. Lo hablo. Toché a la Simeón. Pero, ¿qué? No sé... Eso es como tú vas a funcionar. Claro que me vayas. Es una mujer. Eso es la verdad. Pero, chulo... Nunca me hice todo lo que podía hacer. Pero sabes como es mi lento, Ella? Espere... ¿Y qué estás aquí? ¿No me queda más? No es el dejecimiento 5 metros todavía. Ok, lo sé. Este es el espíritu de la vida, la cuerpo, la alma, todo el fuego. Nos somos hombres, y nosotros somos libres. Nos somos hombres, nos somos hombres, nos somos hombres, Dios mío Bueno, tendré que mirar Lo del smartphone que he visto arriba Esa aplicación puede estar interesante No sé cómo va con los móviles y eso ¿En serio me quieres meter otra vez En la mierda esta de bandas, tío? ¿No hemos tenido suficiente Con lo de antes? Eh, perro, perrete Perrete ¿Se le puede poner nombre al perro O viene ya de serie puesto el nombre? Otra vez conduzco yo Me cago en tu puta madre No podrías llevarme ya directamente, ¿no? Tienes que obligarme a conducir encima ¿Qué vas a meter al perro detrás? A ver, eso no me lo pierdo yo Oye, el perro es un pasote Luego, cuando acabe, voy a mirar Lo del tema del móvil y la aplicación esa A ver si mi móvil, que es un poco viejete Funciona y admite eso Porque tiene buena pinta Bueno, como estos son un par de kilómetros Y es algo bastante larguito Voy a cortar Y ahora continuamos Bueno, ya estamos acercándonos Ya habéis visto que dice que el trabajito este Que promete ser grande Lo que este secuestro del que está hablando Que ya veremos a ver que es lo que nos espera Viniendo de la mal Ya me imagino cualquier cosa Pero 40.000 Puede ser curioso, ¿eh? 40.000 ¿Qué tal, Bu? ¿Ain't you little Laida's cousin? Yeah Damn, short-witty I was just saying I was trying to holler at you And you ain't hollerin' Nothing over here Why's it gotta be like that? I'm an OG And OG, so what? So the fuck what, niggas? A million OGs over here Well, shit, how about Put one of these little X pills Up your ass crack Next thing you know You're gonna be begging for it, Bu-Bu That's disgusting What's happening now, D-Man? Ain't no fun If the gangsters can't have none Man, fuck you, Mark I ain't sharing no ass The CGF Ain't nobody sharing nothing Man, shit the hell up, bitch Fuck you, nigga Man, fuck you all I ain't there a law against you Mark-ass, gangsters, insignia, mads, wham, motherfuckers Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit Fuck you, nigga Fuck you, nigga Fuck you, nigga Come on, let's go Ay, la mar Ay, la mar Ah, tenemos que perseguir Ahí, vámonos No, mierda Va para la derecha Y me he metido mal Me cago en La puta Tú no cierres la puerta, eh Franklin, tú no cierres la puerta ¿Para qué? Quita Cojones Allá al fondo me pone esta Bueno, tampoco corre tanto Es lo típico, me imagino Que cuando estás persiguiéndolo No se aleja Pero bueno A ver que Lo pillemos en un momentito ¿Verdad que le disparen? O Esto era un secuestro Me cago en Joder, qué puto Estoy en la cama Que ya voy Que ya voy Que ya voy Coño, eh No me digas que lo estamos perdiendo Que ya me he dado cuenta A ver cómo funcionaba esto Que me parece una Flipada Pero Pero totalmente Una flipada, eh Sí, sí Chop está bien El que no está bien Soy yo Y me cago en la puta Para conducir Esta puta mierda Me cago en Dioro La puta Furmaneta Que puta Movilidad No la tiene Uy, la acaban de tirar De la moto Me parece Estiramente Bonito script Es decir Que esto ya está Se crea que fuese Vamos, Chop Corre, Chop Corre, Chop Corre, Chop Corre, Corre, Chop Oye, pues Chop Va a molar Que te cagas, eh Como en el trinemos y tal Si puedo bajarme De aplicaciones Y enseñarle truquitos Va a molar eso Que ni te lo imaginas Chop, hijo Eres un poquito lento, ¿no? Porque te estoy cogiendo Y deberías de correr Bastante más que yo Uy Coño Que cosa más rara he hecho Bueno Vamos, Chop Uy, que guapada No, no caes por aquí No puedes Vale Y otro camino, Chop No pasa nada Somos un equipo Uy ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no? ¿Qué forma tan rara Es hubiera sido esa? Pero bueno No pasa nada A ver, por aquí Se corre más tiempo Del que te permite Tu resistencia Perderás la salud Pero estoy pillándole, tío No me jodas O sea que lo hemos perdido, ¿no? O no Cambia a Chop Para ver desde su punto de vista ¿Hola? ¿What? ¿Puedo manejar al perro? Bueno, no puedo manejarlo De hecho no lo estoy manejando Lo que estoy haciendo Es solamente ver Es solamente ver Tiene que estar por aquí No No Bueno, era por aquí Es decir No Tiene que estar en ese o en este Es que no hay más O sea La visión no se indicaba eso La visión del perrete Hola, perro Me estás fallando, ¿eh? Me estás fallando Vaya, sigue Campeón Un poquito más deprisa Si puede ser ¿Por qué vas tan lento? Chop Cojones Avanza Tú dices que están ahí ¿No? Bueno, ahora ya no hay más vagones En los que se pueda ocultar O sea ¿Es estos? ¿O ya está? Abre Abre la puta puerta, tío ¿Por qué miras el móvil? Abre la puta puerta Espérate Que Chop Se ha ido para allá O sea Me apuntas primero para aquí Pero luego te vas para otro lado ¿Qué haces allá, Chop? ¿Qué coño estás haciendo ahí? Madre mía Madre mía ¿Por qué coño no me deja? ¿Por qué coño no me deja? Pues claro, por eso no me dejaba Abrir los Los vagones Aquí estás, hijo de puta Corre, Chop Que no se te puede escapar Chop, no se te puede escapar, ¿eh? A mí no me jodas Ahí estamos Ya se te puede escapar, man Agupe, ¡oh! Shut the fuck up Ay, man, get over here Oh, shit What the fuck, man I ain't got no beat with the CGF Cause maybe we doing our own thing What the fuck, man What the fuck you the fan, punk Shit Ay, Lamar Davis Is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up Just get in Yeah, that's you, nigga What the fuck, idiot Shit I said I had no beat, man Shut the fuck up Hey, man What the fuck Get this fucking dog You ain't got me Come on Fuck Bueno, locurón Desde luego tenemos que adiestrar a ese perro Pero echando hostias Tengo que bajar de forma urgente La aplicación Y ponerme a darle clasecita a selecciones Porque como en otra misión Me dejé tirado y se pongo a zumbar a una perra que haya por ahí Me va a dar Joder, basta No he calculado bien Perdón, lo siento, luego te pago la No he calculado bien Joder, mi La mar siempre Si le pongo la pinza Está un poco piradete la mar Pero bueno, es buen tío O eso parece Coño, por aquí era Mierda, me he colado Bueno, no pasa nada Tenemos la mejora esta para hacer pedazo de giros Y esta es tu casa ¿La mar? ¿Cuál es tu puta casa? No queda esta tu puta casa ¿En qué quedamos? ¿Qué te pasa a ti ahora? Quita Ahora, por fin Ay, Dios mío Vaya par de gangstas De tres al cuarto Vaya par de gangstas La mar que se lleva la pinza Ya la he visto ya Bueno, pues ahora sí que sí Vamos a dejar este piso de aquí Después de las tonterías que ha habido Y las locuras que ha habido Madre mía Madre mía Plata No sé cómo ha podido salir Todo plata Con lo mal que lo hemos hecho Pero bueno Espero que os haya gustado Sed felices Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!